Con fecha 14 de junio de este año, el legislador Gustavo Viales envió una carta al ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado con el fin de coordinar acciones según los procedimientos legales para la protección de los productores de palma de la zona sur. Precisa que la explotación de la palma aceitera es una de las principales actividades económicas en los cantones de Osa, Corredores Golfito y Cotobrús, además del Pacífico Central. El diputado indicó que la situación es preocupante porque lo que se genera no alcanza para el pago de seguro social y a veces ni para los salarios, además que la modernización de los equipos y la renovación de plantaciones es difícil de alcanzar para los pequeños productores. Sumado a ello, la enfermedad de la flecha seca encarece la producción y baja los precios. Viales precisó que en los últimos cuatro años se coordinaron acciones con el Estado mediante la Ley 93.44, donde se incorporan recursos para el programa de aumento de la productividad de la palma aceitera para los pequeños y medianos productores de los cantones de Osa, Golfito y Corredores. En ese presupuesto ordinario del año 2015 se incorporaron 1.450 millones de colones como parte de un FIDEICOMISO que sería manejado por el Consejo Nacional de Producción. Esos recursos se utilizarían en la compra de fertilizantes y enmiendas agrícolas. De ahí que solicitó al jerarca del MAC qué medidas a beneficio del sector productor de palma se incorporarán en el Plan Nacional de Desarrollo, cuál será el plan de atención y si se continuará apoyando con fertilizantes y otros insumos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!